Me acomodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y descubro con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y sueño con lo que leo, leo Pablito descubre Gabriela Mistral ¡Ay, qué sueño! Voy a revisar mi lista de tareas Para poder dormir tranquilo A ver Vamos a ver Hacer dos labores de la casa Sí Hice dos labores de la casa Hacer mi coma Sí He hecho Llevar mi ropa a la ropa dulce Sí Comer al menos dos frutas al día Sí Tomar al menos un litro de agua Casi tomé un litro de agua Casi tomé un litro Hacer ejercicio Pendiente Abrazar a mi mamá y decirle que la amo Sí Y por último Aprenderme el poema lenguaje Claro que sí Piecesitos de niño Azulosos de frío ¿Cómo os ven Y no os cubren, Dios mío? Piecesitos de niño Dos joyitas sufrientes Y cómo pasa Sin veros las gentes Listo Aprendí Estoy listo Ahora me puedo dormir Voy a dormir en paz Voy a dormir tranquilo Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Chiritrilla Y bueno, prima Tú también, amor Bueno Buenas noches, tesoro Buenas noches, mami Hasta mañana Me quiero mucho Tú también, tesoro Buenas noches Buenas noches, don Ramón ¿Don Ramón? Ay, ya se acostó Buenas noches, señor Barrigo Buenas noches, señora Plotilde ¿Y yo? Buenas noches, Pablito Buenas noches, pequeño Chavo Pobrito Chavo No tiene niña Y te la voy Buenas noches, mundo Mañana será otro día Buenas noches, Pablito 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Ay, que no puedo dormir! ¿Por qué? ¡Tengo miedo! Ya voy, ya voy No me puedo dormir ¿Me acuesto contigo? Sí Es que tengo miedo ¿Por qué tienes miedo? No sé, hay mucho viento ¿Mucho viento? Sí, me da miedo el viento ¿Y quieres que te lea un libro? No ¿Y un micro libro? ¿Cómo micro libro? ¿Qué es el libro? Gabriela Mistral ¿Y por qué tan pequeñito? Porque es un libro de bolsillo Para que tú lo puedas leer cuando tú quieras Bueno, ya, primero A ver... A ver... A ver... A ver... Aquí... Justo el que te quería leer Con tal de que te duermas ¿Con tal de que te duerma? Exactamente ¿Para eso me duerma? Por supuesto, para que descanses La rosa colorada cogida ayer El fuego y la canela que la llaman clavel El pan horneado de anís con miel ¡Mmm! ¡Pan horneado! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Sí! Y el pez de la redonda que la hace herder Todito tuyo, hijito de mujer Con tal de que quieras dormirte de una vez La rosa digo Digo el clavel ¡Ay, mamá! La fruta digo Y digo que la miel ¡Miel! ¡Eso era! ¡Qué rico! ¡Ahora me dio hambre! ¡Yo no voy a poder dormir! ¡Ay, mi amor! ¡Sí! ¡Ya acuerdame! ¡Ya! Yo te voy a leer una A ver, busca tú Botoncito Ya Yo tenía un botoncito junto al corazón Era blanco y pequeñito Con una luz De la luz lo defendía Y a la hora de un balón Yo tenía un botoncito Aplegarlo al corazón ¡Ay, qué hermoso! Y... ¿Qué salió? ¡Súper bien! ¡Eres un gran poeta! Sí, soy un gran poeta Y puedo ser poetizo Sí, sí Poeta Eh, poeta Poeta ¿Verdad? Exactamente Me gustan sus cuentos ¿Verdad? ¿Verdad? Ya Duermas 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 ¡Ay! ¡Está ando señor! Bueno, entonces duermas Es que tengo miedo Me da miedo el viento Mira, te voy a leer algo para ese miedo Es verdad No es un cuento ¿Cómo no es un cuento? Hay un ángel guardián ¿Ángel guardián? ¿Ángel guardián? Que te ama y que te lleva Como el viento Y con los niños va por donde ellos van ¿Vamos con nosotros? Exacto Tiene cabellos suaves que van en la venteada Como el tuyo Sí, mi amor Y ojos dulces y graves Que te sosegan con la mirada Y matan miedos dando claridad Y lo más importante es que no es un cuento Es verdad ¿Tú crees que hay un ángel guardián? Por supuesto, pues hijo ¿Y yo si no puedo dormir más tranquilo? Claro Y ese ángel guardián siempre va a estar contigo Y yo estoy sin agua Es un cuento, se lo más Es un cuento, se lo más Es un cuento El viento y el rabón en la noche Mese los trigos Oyendo a los vientos amantes Mese a mi niño Dios Padre Dios Padre sus miles de mundos Mese sin ruido Sintiendo su mano en la sombra Beso a mi niño Beso a mi niño